Pasamos ahora a hablar de Autol. Ayer domingo se celebró en este municipio riojabajeño el duodécimo encuentro diocesano de cofradías de la Rioja, ya que este año se cumplen 400 siglos de historia de la cofradía del Santísimo Sacramento de Autol. Las actividades comenzaron a las 10 de la mañana y allí se congregaron casi 200 cofrades de 23 cofradías de la Rioja. Las actividades se prolongaron durante toda la jornada del domingo con un acto clave que fue la procesión en la que participaron todas estas cofradías. Vamos a ver imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!